El alcalde de Madrid deja en evidencia al presidente del gobierno con los policías heridos por los CDR, mírales ahora a los ojos y diles que sus lesiones no sirvieron para nada. El PP celebraba otra concentración en Madrid en contra de la ley de la amnistia con asistencia de toda su plana mayor, incluidos los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Pero más allá de las previsibles presencias, y de la asistencia de gente unas 70.000 personas según los populares. Si ha habido algo que ha retumbado en Moncloa han sido las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, recordando la visita de Pedro Sánchez a los policías heridos por los CDR, y como ahora el presidente se olvida de ellos. José Luis Martínez Almeida preguntaba a los asistentes a la concentración si, ¿recordáis haber visto aquella foto de cuando visitó Pedro Sánchez, a los policías heridos por el terrorismo que se ejerció en Barcelona el año 2019? Para luego lanzar su mensaje a Moncloa, Pedro, visítales ahora, mírales a los ojos y diles que sus lesiones, su incapacidad permanente, no sirven para nada. Diles que su sacrificio por España fue inútil, que su dolor físico y su dolor moral no te importa nada. Que fuiste, que te sacaste la foto, y ahora los abandonas y los dejas tirados. Continúa el alcalde de Madrid, subrayando que porque aquello fue terrorismo en referencia a la violencia de los CDR, y tsunami democrático como señala el juez Manuel García Castellón. Almeida ha reivindicado que no hay terrorismo light ni duro sino personas que tienen que estar en la cárcel por sus acciones delictivas. En una ciudad además que conoce bien el terrorismo y su esencia, que atenta contra los derechos humanos, en referencia a Barcelona. El alcalde de Madrid ha defendido que los españoles de a pie no se preocupan sobre lo que habla Carles Putemón en un despacho en Waterloo, ni de que habla Arnaldo Otegui en el País Vasco, ni Oriol Junqueras, sino que se preocupan por la igualdad. La inmensa mayoría de los españoles está con el sentido común, con la convivencia, con la tolerancia y con la Constitución de 1978, ha reivindicado José Luis Martínez Almeida.